Hola, hoy quiero hablarte directamente a vos y quiero hablarte de un gran desconocido, José de San Martín. Sí, seguramente te han hablado de él en la primaria, en la secundaria, en la facultad incluso, pero te aseguro que hay muchas cosas que no conocemos de San Martín, muchas cosas que nos han ocultado a propósito. Y José de San Martín es fundamental para entender quiénes somos. Ya no te digo ni siquiera para la patria, o para la Argentina, o para Sudamérica, hablando de la patria grande. Para vos y para mí es fundamental entender quién fue José de San Martín, qué hizo, por qué lo hizo y qué haría hoy. Porque, ¿sabes qué? Como dice George Orwell, quien controla el presente controla el pasado. Y quien controle el pasado va a controlar siempre el futuro. Por eso es tan importante volver siempre la vista por el espejo retrovisor, ver de dónde venimos y recién ahí ver para dónde vamos. Rodolfo Walsh dijo algo parecido. Dijo, las clases dominantes quieren que no tengamos historia, que no tengamos héroes ni mártires. Ni victorias ni derrotas. Y entonces cada elección se pierde, la experiencia se pierde y cada lucha empieza de cero. Finalmente la historia es propiedad privada y los dueños son los dueños de casi todas las otras cosas. Eso es lo que nos ha pasado con San Martín. Te han vendido un San Martín vacío, un San Martín meramente militar, un San Martín que lo único que hizo fue grandes batallas. Y encima con un montón de errores o, peor, con falacias, con mentiras. La primera cosa que yo me imagino un niño en la escuela se debe preguntar cuando la maestra le habla de San Martín es como ese chico que nació en Yapeyú, a orillas del río Uruguay, que hablaba mejor el guaraní que el castellano, que jugaba con sus amiguitos guaraníes también. Ese pibe a los seis años pudo viajar a España a estudiar. Pongámoslo en contexto. En ese momento viajaban a España a estudiar solamente los ricos, los muy ricos. Los un poco menos ricos iban a Chukisaca, lo que hoy es Sucre. En lo que hoy es Bolivia, que antes era el Alto Perú. Y los que eran un poco menos ricos aún, ya digamos una clase media alta del momento, de la época, venían a Córdoba y estudiaban en el Montserrat. Entonces, José de San Martín, hijo supuestamente de Juan de San Martín, un funcionario de segundo orden de la administración burocrática del Virreinato del Río de la Plata y de Gregorio Amatorras, ¿cómo pudo ir a estudiar a España? Hay otra versión de dos historiadores totalmente distantes en lo ideológico. José García Hamilton y Hugo Chumbita. Desde dos visiones distintas, ellos dicen lo mismo. José de San Martín, en realidad, era hijo de Don Diego de Alviar, el padre de Carlos María de Alviar y de una india guaraní, Rosa Guarú. ¿Habrá sido cierto esto? ¿Por qué los descendientes de San Martín siempre se negaron a hacerse un ADN? ¿Por qué hay una causa judicial en la justicia argentina que tiene pendiente todavía la filiación del padre de la patria? ¿Habrá sido realmente el padre de la patria un indio guaraní con esa nariz aguileña que tenía, con ese color cetrino, con esos ojos oscuros, con esa mirada penetrante, con esa altivez? ¿Habrá sido un originario el padre de la patria argentina?